Un fuerte aplauso, por favor, ciencia de impacto para un mundo más sostenible a Bruno Sánchez Andrade. Me voy a llevar la mesa. Adiós. Hola a todos. Yo creo que hay gente que es optimista con el futuro y hay gente que es pesimista con el futuro. Pero si preguntásemos aquí en esta sala, no sé cuántos diríais que soy optimista, espero que muchos, o pesimistas. Yo me pongo en un tercer campo, que es posibilista. Soy posibilista. Lo que quiere decir es que creo que el futuro puede ser muy positivo si hacemos las cosas. Está en nuestra mano esa posibilidad. Y en ese sentido, vuestra generación creo que es muy posibilista. Porque ha tenido cosas muy positivas, como la tecnología, que todos sabéis usar. Y que ahora mismo seguramente muchos estaréis mirando el teléfono móvil ya. Pero también habéis visto cómo mi generación ha sufrido muchos problemas. Problemas laborales, problemas, crisis económicas, crisis políticas. Cómo algunos han seguido su brújula de pasión, han dejado su trabajo para ser mochileros en Latinoamérica. Pero luego muchos han vuelto y han visto cómo hacer eso compatible con una vida. Entonces, vuestra generación creo que tiene la ventaja de esas cosas positivas como la tecnología. Y la visión de lo que ha pasado con nuestra generación de las cosas que funcionan y las cosas que no. Entonces, quería hablar un poco de lo que yo me he dedicado. Y cómo yo definiría lo que hago es algo que creo que no existe. Y de hecho, creo que debería existir. Y por eso esta audiencia es tan perfecta. Porque ahora que decidís qué queréis hacer, quiero intentar convenceros que lo que queréis ser es científicos de impacto. Es como el nombre que creo que tiene sentido. Científico de impacto. Y la idea es ser científico, pero ver cómo esa generación de conocimiento, cómo ese trabajo científico, se intenta maximizar el impacto social que pueda haber con esto. Para intentar explicarlo, os quiero preguntar un par de cosas. Por ejemplo, os quiero preguntar quién sabe qué es CRISPR. Levantar la mano a los que sepan qué es CRISPR de medicina. Esta forma de hacer circunstancia genética y el futuro de medicina personalizada. No veo muchas manos. Pero si os pregunto cuántos saben que el 96% de las personas no van a poder usarlo porque son inmunes a la bacteria que se usa, seguramente sean muchos menos. Si os pregunto, ¿quién cree que la programar robótica, inteligencia artificial, va a ser clave en vuestro futuro profesional? ¿Quién levanta la mano? Muchos. Y si os digo, ¿cuántos sabéis hacer apps? ¿Cuántos sabéis programar en inteligencia artificial o queréis hacerlo? Bastantes menos y hay más discusión. Ese es el primero de mis mensajes. Es el futuro en el que viviréis va a depender de cosas que muy pocos van a entender. Todos os usáis apps, casi ninguno sabe programar apps. Todos veis que Big Data o Data Science, ciencia de datos, van a ser útiles, pero no todos os vais a dedicar a eso. Para mí una clave de decidir vuestro futuro es ser conscientes de esto. Y si estáis en ese grupo que sabe utilizar esas tecnologías que van a funerir a todos, tienes más posibilidades. La otra, otra vez por favor las luces de la audiencia, es sobre el estado del mundo. ¿Cuántos creéis que en los últimos 20 años, por poner un ejemplo, la extrema pobreza en el mundo se ha duplicado? O menos. ¿Duplicado o menos? ¿Cuántos creéis que es más o menos la mitad? ¿Y cuántos creéis que es menos de la mitad? Casi nadie. Es lo que pasó. La extrema pobreza en el mundo es menos de la mitad en los últimos 20 años. ¿Cuántos diríais que el 80% de la población tiene acceso a electricidad en el mundo? El 80. Esa es la realidad. Mi segundo mensaje es que, peor que no saber, tenemos sesgos negativos del estado del mundo. No estoy diciendo que el mundo es un sitio que esté en una buena situación. Hay mucha pobreza, hay muchas crisis de refugiados, por ejemplo, de desarrollo, de economía. Pero estamos mejorando. Si os recordáis algo, recordáis dos mensajes de esta charla. Uno es ese. Que el futuro depende de cosas, aunque muy pocos van a entender. Así que cuando decidáis, intentar tener eso en cuenta. Y la segunda es que no tengáis los sesgos. Los sesgos negativos. Si hubierais respondido al azar esas preguntas, un tercio de vosotros o la mitad hubiera acertado. Es decir, sois peores que el azar. Si hubiera preguntado a un mono o a un perro, hubiera respondido mejor que vosotros. Ser conscientes del sesgo negativo. Todo el mundo lo hace así. Esto es un experimento que hizo Hans Rosling sobre el estado del mundo. Y es concluyente en que en muchos casos tenemos una idea bastante peor de lo que es la realidad. No tenemos que ir muy lejos. En España, por ejemplo. ¿Cuántos diríais que la inmigración en España ha aumentado muchísimo en los últimos años? Se ha doblado. Ha disminuido. Del 11% en 2010 al 10% actualmente. No dejéis que los mensajes que os llegan sean lo que creáis sin pensar sobre ellos, sin verlo. Y eso es precisamente lo que hacen los científicos. Ahí es cuando enlazo estas dos partes de científico de impacto. Yo he estudiado astrofísica y luego he trabajado en el Banco Mundial. Tiene sentido. Eso tiene muy poco sentido. Creo que tiene sentido cuando piensas que la labor del científico no es solo crear conocimiento. No es solo escribir artículos científicos. Es luego tener un impacto con esos artículos. Es ver cómo encajar la realidad de ese conocimiento que has creado con la realidad en nuestra comarca, en nuestro país, en nuestro mundo. Obviamente, si pregunto sobre cambio climático, todos vais a pensar que existe cambio climático. Y si pregunto que tenemos que cerrar las centrales de carbón de electricidad, que tenemos varias en España, estaréis de acuerdo. Pero si vuestro trabajo dependerá de ello, quizá lo dudaríais. Si os dijera que el 50% de la electricidad en mi comarca, en Asturias, viene del carbón, ya es un tema más difícil. Eso es ser científico de impacto para mí. No es entender el tema del cambio climático. Es cuando trabajas con un presidente de un país, como yo he tenido el privilegio de hacer, es poder decirle no solo que hay que cerrar las centrales de carbón, hay que hacer temas de cambio climático, pero también lidiar con la realidad de que es una buena parte de la electricidad que usamos. O cuando hablas en temas de refugiados, como he tenido también el privilegio de trabajar en África, o en Bután en temas de avellanas. ¿Qué sentido tiene un astrofísico viviendo en Bután un par de meses? Tiene mucho sentido cuando piensas que las herramientas que yo aprendí como científico, crear hipótesis falsables, hacer modelos matemáticos, programar rutas, esas herramientas pueden servir para crear conocimientos en artículos que son necesarios, no digo que no, no me confundáis, no quiero reemplazar la definición de científico, sino ampliarla, sino que esos conocimientos también son muy válidos, más que muy válidos, van a ser la clave en muchas profesiones en el futuro, para aplicarlas no en crear conocimiento en artículos, sino en solucionar estos problemas de logísticas en Bután, por ejemplo, o emprendeduría en un campo de refugiados en Kakuma, o en temas de desarrollo en el Banco Mundial. Ese es mi mensaje más importante, ciencia de impacto, que es un científico que no es académico, cómo utiliza el científico esas herramientas. Pero también, antes de terminar, sí me gustaría dar un par de pinceladas a dos temas que creo que son importantes. Uno de ellos es el coste de vuestras decisiones. Algunos sabéis perfectamente qué queréis hacer, otros no tenéis ni idea. Yo empecé sabiendo perfectamente lo que quería hacer, astrofísica, y luego he cambiado a hacer algo que es algo más diferente. Eso también es válido. Los que sepáis qué queréis hacer, ser conscientes de cuánto estáis dispuestos a pagar. En mi caso, en un pueblo de Asturias, si quería ser astrofísico, tenía que preguntarme, ¿y si tengo que irme de Asturias? Lo hago. ¿Y si tengo que irme de España? Lo hago. ¿Y si tengo que dejar mi relación personal para seguir una relación profesional? Lo hago. Y lo hago con gusto, porque es la pasión que tengo. Así que los que tenéis esas pasiones, pensar, o lo que estáis pensando que queréis hacer, pensar cuánto estáis dispuesto a hacer. Porque hay gente que prefiere simplemente no hacerlo. Prefiere quedarse en Madrid o prefiere quedarse en otros sitios. Y lo último que quería comentar, el otro tema, es a los que estáis sufriendo algún tipo de dificultad. De cualquier tipo. En mi experiencia, las personas más interesantes son las que han sufrido dificultades. Las dificultades son las que forman la personalidad. Y aunque sea fácil y cueste escucharlo, creo que es muy cierto. Las dificultades que tengáis por pertenecer a una minoría, por discriminación o por lo que sea, por querer algo raro, os va a hacer pensar muy bien quiénes sois y qué queréis hacer. En ese sentido, tenéis una ventaja. Y al revés, los que tienen ventajas, los que tienen privilegios, están por delante del resto. Pero cuando el resto llega a su nivel, lo que no van a tener es la cultura del esfuerzo y cómo trabajar. Y en ese sentido, los privilegios pueden ser dificultades, las dificultades pueden ser privilegios. Muchas gracias.